Que no, que de su mama, que si, que me la lo pinta, si si, que me la lo pinta, si si, mambo, 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 si, 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 si Si, 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 mambo, 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 ¡Sí! 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 ¡Échese otra vuelta, mija! ¡Y me la llevo al parque! ¡Vuelta! 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 Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vengan todas a bailar El ritmo sensacional Se prohíben esas sentadas Vengan todas a bailar La lupita que me baila Se me dejan todas Cuando ya se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Y me deja de bailar Ese ritmo de mi perna Es un ritmo sensacional Se escucha un algo decir La ropa me está salvando Con ese ritmo feliz La lupita que me baila Se me dejan todas Cuando ya se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Y me deja de bailar Ese ritmo de mi perna Es un ritmo sensacional Y me deja de bailar Que rico Se nos suele entender Así muchachos Seguimos bailando Y se llama así Pero no muchachos Dice cumbia Es un ritmo sensacional Dice cumbia Hey.